¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Bienvenidos a esta polémica. Iniciamos con el tema del Guadalajara que sacó un empate en su visita a Puebla en el inicio de la fecha 3 de la apertura 2019. Coincidimos me parece por lo que platicamos antes de grabar que le salió barato al Guadalajara. Hubo ahí unas cuestiones arbitrales, el Chelis lo dijo después del partido quedó molesto, la expulsión de Cavallini que se después culmina esa jugada en gol, lo de Miguel Ponce y bueno, Chivas, pues chato al ataque. Señor Gerardo Arroyo, ¿cómo está? ¿Qué tal? La verdad un partido que deja mucho que desear, el Guadalajara parecía que después de su triunfo contra los Tigres iba a remontar después de que dio un buen partido, pero contra el Puebla se vio otra vez un equipo medroso que no va bien al ataque y con los errores de Toño Rodríguez que otra vez se ve reflejado en el marcador la expulsión para mi gusto, una jugada imprudente de Cavallini para mí sí era expulsión porque lo prende, inclusive lo prende un poquito más arriba lo hubiera fracturado la pierna y entonces solamente se hubieran dicho que no fue un robo. Desafortunadamente para el Puebla la jugada que viene de eso acaba en gol del mismo Cavallini y bueno, a la hora que se las anulan y luego viene la expulsión, pues del gozo se va al infierno el marcador pero para mí el equipo del Guadalajara deja mucho que desear Sí, después sobre todo de la victoria ante Tigres, ante el campeón o sea, cómo jugó Tigres en aquel partido para que hoy el Guadalajara haya sacado un empate en el Coltemo Yo pienso que para mí el Guadalajara dejó perder una oportunidad importante ya que era meter, el triunfo hubiese metido al Puebla al baile del descenso eran una diferencia de seis puntos entre Chivas y La Franja que pues ya se perdió, ahora están otra vez a nueve, a siete, ocho perdón ocho puntos que otra vez, tienen que empezar otra vez a buscar esos puntos no los tienen que dejar escapar y más contra los equipos que están involucrados dentro del tema de la porcentual Sí, son estos partidos llamados de seis puntos porque sumas tres y le quitas tres al rival en turno Ahora que si nos vamos con el librito, bueno, gana los de casa y empata de visitante eso te puede llevar al final del torneo a que estés dentro de la liguilla y fuera de los problemas de descenso Sí, no nos olvidemos de eso, digo, la exigencia del Guadalajara y lo dijo Molino, le hemos comentado aquí que pues ahora prefieren, sí, jugar feo a lo mejor pero sacar los puntos, ¿no? Exactamente El Chivas está jugando nuevamente el tema este de la porcentual como hace algunos años con Chepo y bueno, hay que sacar los puntos y es así, digo, creo que es válido y lo hemos visto, ¿no? con el rival de la ciudad digo, vamos a hablar más adelante de eso que sacó los puntos ahí, rasguñándolos pero bueno, al final de cuentas es válido, le suman y son válidos Solamente el próximo sábado se viene el Atlético San Luis y ya si pierden otra vez puntos podría estar en una situación crítica el equipo y sobre todo Tomás Boye mediante su trabajo Sí, otro partido en casa, no la oportunidad de ganar quizá no es un rival tan sencillo tampoco es, lo creo, muy complicado pero bueno, se le da la oportunidad a Chivas de sumar tres puntos Es un rival que se le dificulta siempre a Guadalajara los equipos de Alfonso Sosa porque es un rival que se para muy bien en la cancha y contragolpea muy bien así es que no la va a tener muy fácil pero bueno, tiene que aprovechar la localía y tratar de sacar tres puntos que lo alejen y lo metan de lleno también a principio del torneo en lo que es la calificación ahí arriba Sí, él tendrá juego de copa El martes tendrá juego de copa ante Santos que va a ser un rival complicado pero el Guadalajara tiene la chance de meter un cuadro alterno y prepararse, enfocarse en el juego de liga el próximo sábado Sí, mucho, tendrá que trabajar de Chivas para mostrar una mejor cara ante la próxima semana, por supuesto hablando del torneo de liga y ya veremos a Tomás Boy otra vez en el banquillo Gracias compañero, continuamos con más Hasta luego, gracias 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas Proteja a su familia por tan solo 599